Efectivos de la Policía Nacional capturaron en Ucaña un hombre de 24 años de edad a quien se le halló 10 gramos de bazuco. La situación se dio en momentos en que la patrulla realizaba actividades de control en el barrio El Mercado. El capturado, quien hace parte de las redes de microtráfico, fue judicializado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.